Sí, más que enojo, siempre lo mismo, buscando dañar la imagen de la familia bueno. Quiero aclarar que yo no soy vocero de la familia bueno. Bien. Simplemente estudiando mi punto de vista, ya que yo los conozco tanto, a mí jamás la familia me prohibió que yo hable o cuente lo que yo sé. Pero quiero aclarar eso, que no soy vocero de la familia. Gustavo. Ellos son grandes y se pueden defender solos, sí. Gustavo, ¿con quién de la familia de Rodrigo Bueno hablaste? ¿Con quién hablaste? Yo hablé con Flavio. Y bueno, Flavio va a poner todo en manos de sus abogados. Van a iniciar acciones, seguramente van a analizar todo lo que ha dicho este señor Claudio Pardo. Yo lo estuve analizando el fin de semana con mi abogada, a todos los puntos, con la doctora Capriles. Estuvimos analizando todos los puntos que dijo este señor Pardo. Por eso los anotamos, para no olvidarme, porque la verdad que son muchas incruencias las que ha dicho. Y no se puede dejar pasar por alto esta acusación que ha hecho sobre Beatriz Solave. Perdón que pregunte algo que me llama la atención. ¿Por qué vos con tu abogada, si en realidad los que son parte son la familia Bueno? Yo no dije que iba a hacer nada, nada, judicialmente. Yo me junto con mi abogada porque mi abogada me asesora en lo que tengo que decir y lo que no tengo que decir para no meter la pata yo a algo y entorpecer lo que va a hacer la familia Bueno. Y vos en este anotar los 14 puntos sería una forma por ahí de ayudar, hablaste con Flavio, tengo entendido que tenés cercanía, de ayudar en lo que ustedes encontraron como apócrifos. No, no, yo anoté los 14 puntos porque vi la nota, detenidamente vi la nota, las cosas que el señor iba enumerando, como por ejemplo que, ah, quiero dejar un mensaje para todas las chicas que se queden embarazadas, por favor, sáquense una foto de que están embarazadas porque si no las van a acusar de que se robaron un bebé. Sáquense una foto, por favor, tengan una foto. A mi mamá le pido perdón porque tuvo seis hijos y no tiene fotos embarazadas. Así que a mi mamá también, no sé si habrá robado los seis hijos que tuvo, ¿no? Gustavo, ¿estás enojado? ¿Te enoja que se haya puesto en duda eso? No, no estoy enojado, pero las cosas que ha dicho este señor, como por ejemplo que la mamá de él trabajaba de empleada doméstica en la casa de Beatriz Olave. Jamás, pero jamás en la vida Beatriz Olave tuvo empleada en la casa. Ni de joven, ni de más grande, ni ahora tuvo empleadas en la casa. ¿Cómo está Beatriz hoy? Están trabajando de doméstica en la casa. Con esta noticia. Jamás. Hablaste con Flavio, ¿podemos saber cómo está Beatriz con esta noticia? Beatriz está muy bien, los chicos iban a hablar con ella el fin de semana, le iban a contar, obviamente. Claro. Beatriz está en la casa de Ulises, no recluida, como dijeron por ahí la semana pasada, en un complejo ahí en el barrio Yató Carrera, sino que está en la casa de Ulises, acompañándola a Ulises. Está muy bien, está preparándose para su cumpleaños número 73, que es la semana que viene. Claro, sí. Este, y nada, esto lo tomó por sorpresa porque estamos hablando de un delito muy grave que la están acusando. La pueden acusar de lo que quieran, miren que hay cosas para chicanearla a Beatriz, entrarle por un montón de lugares, de molestarla, pincharla, pero esto, acusarla de que se robó un bebé, me parece que es muy fuerte y que esto va a tener consecuencias. Claro que sí. Mientras se iba desarrollando toda la información acá en el piso, nos íbamos mirando y cruzando la mirada con todos los compañeros, porque realmente Beatriz Olave quedaría como la roba de mes. Decimos la salvedad, ¿no? Realmente es un delito grave y que de ninguna manera estábamos queriendo decir eso, que sí lo afirmaba Claudio Pardo en su relato. Claro, claro. Me parece que está bien que vayas, Gustavo, a los 14 puntos, pero bueno, acá se abre otra historia porque producto de la consulta con Alejandra Romero, expareja de Rodrigo, con Patricia Pacheco también, con Marixa Bali, ellas dicen que había una duda respecto a la afiliación de Rodrigo. Marixa no. Bueno, Marixa lo que dice es, a ver, a buen entendedor pocas palabras, cuando le preguntamos si es, si Rodrigo era hijo de Betio Olave, dice que sí. Cuando le preguntamos si era hijo de Pichín Bueno, nos dice, esa pregunta la tiene que contestar Betio Olave, en su esfera íntima está ella en su total derecho a contestarlo o no, pero evidentemente, sumado al testimonio de Alejandra Romero, hay una duda, dando vueltas que quizá la familia Pardo se agarre de eso, para unir su historia con la de Pichín Bueno, ¿no? Yo lo escucho a Urraca, primero que hay una realidad, hoy estamos acostumbrados a que todo está inmediatamente con una foto, en la época en la que nació Rodrigo no era tan común la cantidad de fotos que hoy uno está acostumbrado. Son máquinas de rojo. Y no es prueba alguna que alguien no tenga foto de su embarazo, porque hay infinidad de señoras de muchos años atrás que no tenían esa posibilidad. Yo quiero un rato más. No, pero digo, no es una prueba contundente. Gustavo, perdón. Sí, 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 te oímos. Yo quiero creer que el señor Diego Esteves, que fue quien presentó la nota, mínimamente vio alguna prueba de la que tenían ellos como para acusar de... A ver, ¿podemos decir que Rodrigo o Flavio o Ulises es hijo o no de Pichín Bueno? A ver, no cabe en duda que son los tres hijos de Beatriz Olavi de Pichín Bueno. ¿Podemos jugar con que Flavio, Ulises, Rodrigo no son de este padre, el otro padre, el otro padre? ¿Podés jugar...? Gustavo, es hablar con Fuentes, a ver, el relato... ¿Dejame terminar de hablar? Claro que sí, terminé. ¿Dejame terminar de hablar? ¿Podés hablar con gente, relato, lo que vos quieras? Ahora, loco, no podés poner en duda de que Beatriz Olavi es la madre y que se robó el bebé. Claro, pero ahí coincido con vos. Si tiene un padre, dos, tres, cinco, es anecdótico ya. Dije todo lo contrario. No, la historia va donde la están acusando de robarse un bebé, la están acusando de robarse un bebé, lo otro forma parte de la vida privada de Beatriz Olavi. Lo aclaré mil veces, mil, cada vez que lo hablamos. Vamos. ¿Ahora qué ocurre?